¡Gracias! 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 ¿Quiénes somos los duros? ¿Y a quién venimos a ganar? ¿Y cómo ganaremos? ¡Duro! 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 ¿Siempre donde vamos? ¡Siempre donde vamos! ¡La gente nos pregunta! ¡La gente nos pregunta! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y yo les digo. ¡Y yo les digo! ¡Somos los fulvos! ¡Somos los fulvos! ¡No siguen iguales! ¡Vamos, muchos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jeremie! ¡Vamos, Jeremie! ¡Vamos, Jeremie! ¡Vamos, Jeremie! ¡Vamos, Jeremie! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ese pinche! ¡Vamos, mi vida! ¡Podemos hacerlo! ¡Lucharemos! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Lucharemos! ¡Mria! ¡你们 la lucha! ¡Vamos! ¡Lucharemos! Mria! ¡Bien!!! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Regrésala, regrésala! ¡Claro que sí! ¡Regrésala, regrésala! ¡Claro que sí! ¡Azantar, multa, cuantos! ¡Azantar, multa, cuantos! ¡Abre el cuerpo! ¡Abre el cuerpo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Misos chiquillos! ¡Otra, otra, no viva! ¡No tienes que decir que decimos! ¡Claro que no se comparte! ¡Mi ocho! ¡Me caeré! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ext oops! ¡Vamos! ¡Es tuya, papá! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, 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 ¡Aquí bomba! ¡Familia! ¡Familia! ¡Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Vamos! ¡Vamos!